Caballeros, se les habla Che Álvarez Saludo y fuerte abrazo a todos los que están viendo este video Esta es la parte 2 de la serie que estoy haciendo de como hacer citas Y este es como hacer la segunda cita Y para empezar, tienen que tener una buena y exitosa primera cita Entonces, para hacer la segunda cita Por ejemplo, si salieron un miércoles, un jueves, un viernes Espérense hasta el lunes o el martes Para mandarle text o mandarle Facebook o llamarle o FaceTime o Whatsapp Lo que hagan, yo no sé que hacen hoy en día Porque hay muchas cosas Y el motivo por cual les digo que se esperen unos días Por ejemplo, si salen, digamos, si salieran el sábado Espérense hasta el jueves, más o menos Como unos 5 o 6 días Pero, la razón por cual es para que ellas Ustedes den esa percepción Que están ocupados, se están enfocando en su propósito Dentro de la iglesia, en el trabajo Se están enfocando en el trabajo Cómo mejorar su estilo de vida y todo eso Entonces, durante ese tiempo Las mujeres como son, se quedan pensando Hmm, ¿a poco no le guste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me ha mandado mensaje? Entonces, lo que hace es Hace crear atracción por ti Entonces, cuando tú le mandas text Ella va a decir Uff, al fin Yo pensé que no le caí bien Yo pensé que a los monos le gusté A lo mejor mi pelo no estaba bien Y las mujeres así son Así piensan ellas Los otros hombres somos lógicos Y ellas no Ellas son ¿Cómo les explicar? Son más emocional No sé si es la correcta forma de decirlo Pero, así es Entonces Lo que le quieres mandar O decir Cuando les hablen Les dices Hey, me la pasé bien A gusto contigo Me gustaría verte otra vez Entonces Se vuelve a repetir el proceso ¿Cuándo estás libre para salir otra vez Para cenar? O un raspado O lo que hagan, ¿no? Yo no sé qué hacen, ¿no? Y ya Se hace la próxima cita No 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 le manden mensaje Todo simple Y díganle Hey, ¿cuándo ¿Cuándo quieres salir otra vez? No No lo digan de esa forma Porque Las mujeres Por naturaleza Son somisas Entonces Los otros como hombres Los varones Tenemos que ser los líderes Entonces Si tú le dices ¿Cuándo quieres salir otra vez? Y tiras las cosas en el aire No No se va a hacer una cita Porque Ella se va a quedar Se supone que él es el hombre Porque me Me dice a mí ¿Cuándo quiero salir? ¿O dónde quiero ir? No sé Sea caballero Y dígale Hey, quiero salir Cuando estás libre Ya cuando ella te diga Estoy libre tal día Ya tú le dices Ok A las seis Ese día Paso por ti A tal hora ¿Qué te parece? Y si te pregunta ¿Para dónde vamos a ir? Y no sé qué Y no sé cuándo Ustedes díganle Hey, es una sorpresa Tú no te preocupes Tú nomás ponte guapa O algo En esas líneas ¿No? Para que ella se quede Otra vez se quede Ah ¿Dónde me va a llevar? Entonces En ese tiempo De dos, tres días Va a estar pensando Ahí Y ¿Para dónde me va a llevar? Y Y les va a contar A sus amigas Y a sus compañeros Del trabajo Oh Este muchacho Es un misterioso Se me hace bien raro Que Que me diga una sorpresa No me quiso decir Y así Entonces Lo que hace eso Es crear atracción Y lo que quieres Eso es Algo positivo Es lo que quieres Para la segunda cita Porque si te pones A textear O hablar con ella Durante la semana Durante esos días Que ya está la cita Por ejemplo Si hoy es sábado Y tienes cita Para el jueves De la semana que viene Y En ese tiempo Tú le estás haciendo text Le estás marcando Le estás haciendo Facebook O cualquier Forma Plataforma De De internet De social media Lo que vas a hacer Es que La tensión Se va Pero ¿Por qué? Porque Si le dices Si le mandas mensaje Hey hola ¿Cómo estás? Y ya entonces Empiezan a platicar Y ya no estás misterioso Porque Ella sabe Lo que tú estás haciendo Y tú sabes Lo que ella está haciendo Entonces cuando se llega El jueves Para la cita Ya no tienen nada Que hablar Porque ya se hablaron Toda la semana Que hicieron tal día Entonces ¿Qué es el chiste de eso? Si me explico Entonces Es mejor hacerlo así Entonces Para cuando salgan Ella está toda contenta Tú estás contento De verse Está el Entusiasmo De los dos De las De ella De parte de ella Y de parte de tuyo Eso es más divertido Así ¿Me entiendes? Que Hay que estar hablando ahí Todo el día y noche Usted enfóquese En su propósito En su trabajo Cómo mejorarse En su trabajo En su carrera Estudio bíblico Dentro de la iglesia Tocar un instrumento Mejor O hacer solos Preocúpese En otras cosas A Estar atentos Ahí esperándola A ella O Cuando me va a mandar text Y Usted no se preocupe Por eso Ustedes nomás Hagan la cita Y ocúpense Porque si no Los van a percibir Como una Como un muchacho débil Que no No tiene nada En su vida Tú Ella es Lo único Que Está pasando En tu vida Y tú no quieres eso Entiendes Tienes que Mantenerte Mantenerte Ocupado Para crear Esa Atracción Y Que seas un hombre Misterioso Pues Como el James Bond El James Bond No va a estar ahí Hola ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? No Anden con nada De eso Muchachos Como me dijo Un compañero Del trabajo Me dijo Apláquense Si tienen preguntas Pregúntenme Si les gustó este video Si les Ayudo en algo Denle like Compártalo Y Los vemos Para el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.